Hola, buenos días a todos. Hoy os voy a enseñar cómo funciona el último altavoz que me he comprado. Es un altavoz bastante pequeñito, ahora veremos las medidas, que bueno, por la forma que tiene así simpática, que parece una seta, pues va más bien encaminado a los niños. Entonces, si os fijáis, se ve, y parece muy pequeño, os voy a poner un metro para que veáis exactamente lo que mide. Aproximadamente mide unos 6 centímetros de diámetro, no llega, 5 centímetros y medio más o menos. Y de alto aproximadamente, incluida la ventosa, 6 centímetros y medio. Es un altavoz que, como veis, al tener la ventosa lo podemos fijar a cualquier sitio. Y bueno, el material, lo que es la parte de arriba de la seta, es de plástico, es un plástico así gomoso, con un tacto bastante suave. Y tiene un botón de control arriba, que nos va a permitir encenderlo, apagarlo. Y si lo dejamos pulsado, mientras lo encendemos, se pondrá a parpadear este LED, que no sé si lo veis con las luces, porque no sé si se va a apreciar. A ver, voy a apagar este flexo para que lo veáis. Ahí hay un LED de color azul, que nos va a indicar, pues, el estado en el que está el altavoz. En este caso está sincronizado, pero lo que os decía, cuando lo dejamos pulsado, ese LED parpadeará, buscaremos el dispositivo, el altavoz, y ya lo tendremos sincronizado por Bluetooth con nuestro móvil. Aparte de como altavoz, lo podemos usar también como manos libres. Si os fijáis aquí, debajo de los ojos, tenemos ahí un agujerito, que es el micrófono. Y en esta parte de abajo de la seta, si os fijáis, tenemos una rejilla metálica que va a ser por donde va a salir el audio de los altavoces. En la parte de atrás de la seta, tenemos el conector micro USB que nos va a permitir cargarla. Y en la parte de adelante, los ojos, vamos a tener los controles que nos van a permitir ir canción hacia atrás, canción hacia adelante, y si lo dejamos pulsado, este botón disminuiremos el volumen, y si dejamos pulsado este botón, aumentaremos el volumen. Y bueno, poco más que deciros, fijaros en las características, que si no lo habéis visto, que la potencia es de 3 vatios. Y bueno, la duración estimada de la batería, 2 horas y media. Es lo que os digo, es un altavoz, más que nada, dedicado al mundo infantil, por su forma simpática, y bueno, que lo podemos utilizar bien de altavoz para nuestro móvil o como manos libres. Voy a pesarlo, para que veáis lo que pesa, y una vez que lo pese, lo vamos a poner en funcionamiento. Mirad, aquí sí se ve mejor el LED, en el reflejo de la báscula. Pues pesa 51 gramos. Y vamos ahora a ponerlo en funcionamiento. Yo lo he sincronizado previamente con mi móvil, y vamos a darle, pues a reproducir. Le damos a la parte de arriba. Si os fijáis, con este otro, disminuiríamos el volumen. Si lo dejamos pulsado, si dejamos pulsado este, aumentamos el volumen. Y bueno, si le damos a este, iremos canción para atrás. Y si le damos a este, iremos canción para atrás.